Una tormenta realmente fuera de lo, fuera totalmente fuera de la normal. Nos sacó de funcionamiento las tres plantas que alimentan de agua el Gran Mendoza, cosa totalmente extraordinaria. Siempre una tormenta grande saca una planta, pero que saque de funcionamiento las tres plantas es totalmente algo extraordinario. No es usual, claro, no es común. ¿Cuándo fue la última vez que una tormenta sacó de circulación a las tres plantas potabilizadoras? No tengo la fecha, pero realmente es totalmente fuera de lo normal. Vino con mucho barro, mucha piedra. Las plantas potabilizadoras no están, ninguna planta puede trabajar con esa cantidad de barro y de piedras. Entonces tiene que parar su funcionamiento hasta que el barro ceda. Entonces realmente han estado paradas las plantas por más de cinco horas. Esto es muchísimo para poder seguir abasteciendo el servicio. Abasteciendo, claro. Entonces realmente yo pido disculpas a todos los usuarios de Gran Mendoza, porque hoy ha sido un día muy malo de servicio. Hoy no hemos podido dar el servicio en gran parte de Gran Mendoza. De a poquito se está restableciendo. Ya las plantas no están al 100%, pero las tres plantas ya están casi al 80%. Esto quiere decir, Alejandro, que por allí podemos notar todavía el agua con turbidez, que puede estar mucho más turbida de lo que uno acostumbra, porque nunca lo vemos así. Pero sí en esta situación inusual, como decías, donde las plantas todas quedaron sin funcionar durante muchísimas horas y que de ahora de a poco se van arreglando a un porcentaje mayor, pero no al 100%, ¿puede que haya muchas zonas que reciban el agua así? No, no, no. El agua tiene que salir como siempre. Nosotros tenemos que dar la calidad, la tenemos que garantizar, y por eso tenemos que parar las plantas, porque hay tanta turbiedad que no podemos trabajar con esa turbiedad y no podemos garantizar la calidad del agua. Al 80% significa que todavía no está su máxima producción, que la tenemos todavía al 80% de producción, las reservas están muy bajas, entonces va a costar, yo diría, en el transcurso del día, se va a ir normalizando el servicio y también de mañana. Mañana también va a haber zonas que van a estar, por lo menos, con baja presión. O sea, si no pasa nada raro, porque recordemos que también hay alerta de tormentas para hoy, si no pasa nada raro, mañana ya se normalizaría. El sábado tendríamos todo normalizado, lo que tiene que ver con lugares que se alimentan de estas tres plantas. Debería estar todo normalizado y quiero aclarar, lo que a nosotros nos perjudica son las lluvias de alta montaña, que llueva fuerte acá, la verdad que no nos perjudica tanto a nuestras plantas, nos perjudica la lluvia de alta montaña y realmente ayer la lluvia de alta montaña fue con mucho arrastre, igual que el otro, a veces hablamos, cuando abren la potrerilla o la compuerta, también nos perjudica porque nos trae el agua con mucho barro, todo lo que traiga el agua con mucho barro hace que las plantas tengan que parar su funcionamiento y obviamente resienten el servicio. Bien, ¿cuáles son hoy las zonas más resentidas, podríamos decir, por el servicio o el abastecimiento del agua? Y hoy básicamente capital y la favorita, en Godecruz todo lo que es el oeste y en Luján también el oeste, pero básicamente todo el Gran Mendoza está afectado con la presión. El que tiene agua la tiene con una presión menor que se va normalizando, pero todos tienen menor presión que lo normal. O sea que llegó a afectar a casi un millón de personas, si hablamos del Gran Mendoza. Sí, sí, las tres plantas se pararon, así que sí, afectó a todo el Gran Mendoza. Bien, ¿hay alguna que haya empezado a trabajar antes que las otras? Sí, se recuperó Luján, que es la mayor productora, se recuperó más rápido, pero ahora todavía no está al 100%. Luján es Álvarez Condarco. Está por Álvarez Condarco, exactamente. ¿Y las otras cuáles son? Perdón la ignorancia. Venegas, que está en Godecruz, y Alto Odoy, que está en el parque. Bien, perfecto. Bueno, entonces de a poco paciencia para sostener, justamente para ver el abastecimiento del agua potable. Porque, como decíamos, ya están trabajando, no al 100, al 80, un porcentaje interesante después de haber tenido que estar parada durante tantas horas. Y a tener paciencia, que la presión no va a ser lo mismo esta mañana, que puedan ya tener el 100. Exactamente. Tener paciencia y mil disculpas que no podemos estar dando el servicio como corresponde.